Ándale pues compadre, seguimos avanzando, le vamos a poner de los temas, de los temas con los que me embriago Y ya andamos mayos pedos, eh Este bonito tema, este bonito tema Para los que les gusta llorar cuando toman, les va a, esta canción los va a hacer llorar Se llama y dice, cuando lloro mi Cristo Márcale, compadre ¡Ja, ja, ipa! ¡Márcale, puchacha! ¡Tómele, viejo! Al Cristo de mi alcoba le conté, recuerdos del ayer, todita nuestra historia Cuando explorábamos de nuestra piel, y ahogados de placer, libamos la dulzura de la gloria Le dije que juraste ante un altar, con ganas de llorar, quererme con locura y para siempre Más otro que quebró la voluntad, sacándome de pronto de tu mente No pude soportar aquel dolor, lloraba por tu amor, lloraba por tu amor igual que un niño El llanto me nubló la realidad, y al Cristo vi llorar también conmigo Por eso y que me vuelves a encontrar, te digo la verdad Tu amor me encadenaba en tu amor, tu amor me encadenaba en un capricho Tú no vales el llanto que robó, tampoco el que miré, cuando lloró mi Cristo Y no vales el llanto que regué, vieja pinche Hoy vuelves en mi vida a aparecer, con pena te diré, que ya no siento nada Contigo ya todito lo gocé, y no perdonaré, que hicieras que mis ojos te lloraran Por eso y que me vuelves a encontrar, te digo la verdad Tu amor me encadenaba en tu amor, tu amor me encadenaba en un capricho Tú no vales el llanto que regué, tampoco el que miré, cuando lloró mi Cristo Cuando lloró mi Cristo, de los temas con los que me embriado Tu amor me encadenaba en tu amor, tu amor me encadenaba en tu amor Tu amor me encadenaba en tu amor, tu amor me encadenaba en tu amor Tu amor me encadenaba en tu amor, tu amor me encadenaba en tu amor Tu amor me encadenaba en tu amor, tu amor me encadenaba en tu amor Tu amor me encadenaba en tu amor, tu amor me encadenaba en tu amor Tu amor me encadenaba en tu amor, tu amor me encadenaba en tu amor Tu amor me encadenaba en tu amor, tu amor me encadenaba en tu amor Tu amor me encadenaba en tu amor, tu amor me encadenaba en tu amor Tu amor me encadenaba en tu amor, tu amor me encadenaba en tu amor Tu amor me encadenaba en tu amor, tu amor me encadenaba en tu amor Hoy me pondré bien pedo para ver si hoy puedo calmar lo que siento Ya mi corazón se apaga, se acaba la carga, traigo el 10% Siento, siento el corazón herido, pues ya sus latidos se escuchan muy lento Voy por medio de estas letras, quiero cantarte y que sepas Lo que estás causando por tu mal engaño, mi mosquita muerta Voy sufriendo por la vida a causa de la herida que tú me dejaste Porque sin ningún motivo y ninguna razón tú me traicionaste Hoy a este inmenso dolor no lo quita el alcohol tampoco me la manda Voy buscando el alivio y pa' mi mala suerte no logro encontrarlo en ninguna pared Hoy doy una recompensa para el que me diga como debo hacerle Para poder sacar a esta ingrata mujer de mi alma y de mi mente Y si no logro olvidarla en el peor de los casos prefiero la muerte Pues te veías muy santa pero siempre dicen la mula más mansa Esa es la que da la patada más fuerte Y si siento feo es porque te quería y a la vez te quiero Pero lejos de mí Y esta es otra de las composiciones viejo Voy sufriendo por la vida a causa de la herida que tú me dejaste Voy que sin ningún motivo y ninguna razón tú me traicionaste Hoy a este inmenso dolor no lo quita el alcohol tampoco me la manda Voy buscando el alivio y pa' mi mala suerte no logro encontrarlo en ninguna pared Hoy doy una recompensa para el que me diga como debo hacerle Para poder sacar a esta ingrata mujer de mi alma y de mi mente Y si no logro olvidarla en el peor de los casos prefiero la muerte Pues te veías muy santa pero siempre dicen la mula más mansa Esa es la que da la patada más fuerte Pero yo oigo malas lenguas Ya que ya se me subió Los señores se equivocan Ahí les va mi explicación Simplemente que ahora tengo lo que cuando ni yo Esa es la diferencia Que hoy la vida me cambió No me olvidan ser el mismo Si para eso le chingé Dejar la vida de perro Y darme la vida de re Ya no se hagan mil preguntas Cuestionarios ya no quiero No sé yo dónde y cuándo Gano y gasto mi dinero Yo ya soñaba ser gente de los grandes de guerreros Estaba larga la fila Tenía en frente mil sombreros Poco a poco fui escalando Superando compañeros Y aunque era larga la cola Ahora yo soy el primero Varios carros, varias casas Varios lujos ahora tengo Muchos chismes, mucha envidia Muchos charles salieron Si señores he cambiado Hoy mi vida ha mejorado Pero no se me ha subido Para todos soy el mismo Solo más acomodado Y bonito Y bonito vosito mi jerarquía Y ahí le vamos Hasta la perla zapatilla Con Pachedoso Beber los mejores carros Eso siempre lo decía Antes no sabía del mismo Y ahora tengo pa' escoger Pero mi vida es la misma Esta nunca cambiaré Es lo que me ha hecho ser grande La clave del éxito es Y aunque ella me cambió la vida Yo siempre me mantendré La frente siempre en lo alto Pero en la tierra los pies No hay es profeta en su tierra Para quedar bien cada esmal Mil favores he brindado Que puros problemas traen En el gobierno y la mañana Tengo muy buenos amigos Y todos siempre en un tabú Vienen a quedar conmigo Miren como son las cosas Soy el protector del palú Yo te les echo la mano De mí a blanco chinero Varios carros, varias casas Varios lujos ahora tengo Muchos chimes, mucha envidia Muchos charales salieron Y mientras pinga dinero Voy a pedir lo que quiero Otra ronda para todos Yo soy más fino que el oro El más grande de guerrero Yo soy más fino que el oro Y yo soy más fino que el oro Lo que quiero es Te quiero es Hoy, me pondré bien pedo para ver si hoy puedo calmar lo que siento Ya, mi corazón se apaga, se acaba la carga, traigo el 10% Siento el corazón herido, pues ya sus latidos se escuchan muy lento Voy, por medio de estas letras, quiero cantarte y que sepas Lo que estás causando por tu cruel engaño, mi mosquita muerta Voy, sufriendo por la vida a causa de la herida que tú me dejaste Porque, sin ningún motivo y ninguna razón, tú me traicionaste Hoy, este inmenso dolor no lo quita el alcohol, tampoco mi la madre Voy, buscando el alivio y pa' mi mala suerte no logro encontrarlo en ninguna parte Hoy, doy una recompensa para el que me diga cómo debo hacerle Para, para poder sacar a esta ingrata mujer de mi alma y de mi mente Y, si no logro olvidarle en el peor de los casos, prefiero la muerte Pues, te veías muy santa, pero siempre dicen la mula más mansa Esa es la que da la patada más fuerte Y, si siento feo, es porque te quería y a la vez te quiero Pero, lejos de mí Y, esta es otra de las composiciones viejo Voy, sufriendo por la vida a causa de la herida que tú me dejaste Porque, sin ningún motivo y ninguna razón, tú me traicionaste Hoy, este inmenso dolor no lo quita el alcohol, tampoco mi la madre Voy, buscando el alivio y pa' mi mala suerte no logro encontrarlo en ninguna parte Hoy, doy una recompensa para el que me diga cómo debo hacerle Para, para poder sacar a esta ingrata mujer de mi alma y de mi mente Y, si no logro olvidarle en el peor de los casos, prefiero la muerte Pues, te veías muy santa, pero siempre dicen la mula más mansa Esa es la que da la patada más fuerte Y, este tema va para todos los albañiles O toda aquella gente que trabaja en la construcción Porque ya es sábado, ya es sábado Hay que soltar la carretilla, hay que soltar la pala Porque hoy se bebe bien fría Todas las caguamas dicen Y es sábado y tengo ganas De tomarme unas heladas Siento que me lo merezco Pues, trabajé toda la semana Cansado de batir, impuesto a cargar y cemento a ganar la pala Rego las patas, cenizas y así quiero que estén las caguamas Música Ya se terminó el colado Vámonos para otro lado Al villar o a la cantina porque los hoy me han preparado Una sabrosa botana sabe que hoy raíz tan bien de embriago Antes de daré a mi viaja sin otro día no me la acabo Música Ya llego por quien lloraba Traigando una bien helada También sirvale una rosa a mis chalanes y camaradas Que me prendan la ropa o la pongan corridos que a mi me agrada Música Que sean de la jerarquía de Gerardo Díaz mi bolsa paga Gozaré un día como rey aunque andé de güey toda la semana Música Y un saludo para toda la gente que viene saliendo de la construcción Que viene por el frío en los noventa préndale a la radio viejo Música Ya se terminó la peda Música Y mañana pa'l que quiera Música Lo espero en su humilde casa para curarla y en la calera Música Un caldito de gallina que hace mi vieja y muy bien le queda Música Lo bueno que di pa'l gasto si no otro día juro ni me pela Música Señores soy algo allí Música Y si les hablo de colgos en dedos yo les voy a decir Música El albañil hace casas aunque la suya sea un buchitrí Música Y a Juan este me despido Música Con esta cumbia corrido Música Les encargaré una fecha pa' que se acuerden de mis amigos Música Música La fecha del 3 de mayo pa'l albañil es el día festivo Música Ese día nos lo chameamos, lo festejamos tomando vino Música Si alguien nos invita a un trago con mucho gusto lo recibimos Música Y ahí quedó la cumbia corrido de albañil Pa' todos los albañiles en especial pa' los de la calera Música Música Y aquí viene de nuevo su amigo Gerardo Díaz Y su jerarquía Acompañado de sus amigos De voz de mano Música Soy el sucesor Eso es lo que se cuenta Lo dicen los contrarios También lo dice la prensa Que allá por Nayarit Y por tierra caliente Se habla mucho de mi Que soy malo y soy valiente Que el gobierno gabacho De cinco millones perder Porque a mi prisionero En sus rejas quiere verme Que se lo hicieran Pero yo no puedo hacerlo Ni que fuera un cantante Para poder complacerlo Si quieren agarrarme Yo voy a protegerme Su trabajo es buscarme Y el mío es esconderme Tienen grande el trabajo Son varios los estados Los que hemos conquistado Y por todo eso nos pasamos Me paseo por Jalisco En Nayarit Y si miramos Que nos vienen llegando Nos jalamos Pahuetamos No es que duerme por tierra Tengo buenas camionetas Todas bien equipadas Con los calibres sin cuenta Que soy el sucesor Eso es lo que se dice Que soy el de las cuentas El que sabe todo el business Que tengo trayectoria Que soy un hombre derecho También dicen que soy La mano derecha del viejo Y ahora soy el segundo Que sigue el primero Si es verdad o mentira Aún es tiempo de saberlo Lo que el jefe decida Yo respeto No es un juego Pero por mientras soy Para todos el jardinero Saludos para toda mi gente Cirándolo, Huetamo, Nayarit Y el estado de Jalisco Estos son Corridos Necesarios Así es mi compajera Y que se escuche bonito La jerarquía vieja Voz de mando La cárcel y la muerte La fama y el dinero Dos combos diferentes Uno es malo El otro es bueno De la muerte y la cárcel Estoy consciente de eso Sabía lo que le entraba Y les juro No me arrepiento Pues cuando te cobija La pobreza Yo eso creo Le entraza lo que sea Con tal de ganar dinero Por eso me arriesgué Y que creen mis amigos Que la fama y dinero Ahora siempre andan conmigo Pa' quitarme el estrés Me cuelgo mi escopeta Me voy de cacería Pero no es en lo que piensan Por esta vez no voy En busca de un contrario Voy a echar la ventana Para matar un venado Me gusta ver mis vacas Y escuchar y saltar los gallos Dejo mis mulas finas Son más grandes que un caballo Me gusta mucho el rancho Pues yo era un campesino Y si ahora no en la maña Son azares del destino Que soy el sucesor Eso es lo que se dice Que soy el de las cuentas El que sabe todo el business Que tengo trayectoria Que soy un hombre derecho También dicen que soy La mano derecha del viejo Que ahora soy el segundo Que sigue del primero Si es verdad o mentira Aún no es tiempo de saberlo Lo que el jefe decida Que respeto no es un juego Pero por mientras soy Para todos el jardinero Partido de mi Lo que el jefe decida Aún no es tiempo de saberlo Lo que el jefe decida O no es tiempo de saberlo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!